las fachadas de paneles ubicados de concreto en tierras de costado. Son paneles de concreto con espesor mínimo de 14 centímetros de forma de cruz, rectangular, cuadrada, hexagonal o diamante. Sistemas de espesor fabricados en la fachada. Paneles de espesor fabricados de varios tamaños, espesor mínima de 14 centímetros, dimensiones típicas de 1.5 por 1.5 metros. Cuadrado, rectangulares, en cruz, hexagonales, diamantes. Buena presentación. Generalmente, tienen bordes de forma que el uno encaja con el otro. Hay que saberlo construido. Se fabrican cero y exportan a hogar concreto de 4.000 libras. 27.6 megapascal. La ASTO tiene especificaciones de refuerzo. Reforza temperatura y atención. Sección 5 de las especificaciones LRFD de ASTO para el refuerzo. No debe haber contacto directo entre el refuerzo interno y los ganchos para disminuir problemas de corrosión. Entre paneles se colocan unos PAS, unos apoyos. Generalmente, tres apoyos en cada panel. Los apoyos tienen una especificación. Son generalmente etileno, polipropileno, caucho. Diseñar los PAS, los apoyos plásticos para facilitar la colocación de los paneles y diseñar los ganchos. Generalmente ganchos metálicos. Pero en ocasiones se utilizan ganchos de geosintéticos para unir geosintéticos con geosintéticos cuando los refuerzos principales son de geosintéticos. Miren estos ganchos de anclaje para refuerzos de malla metal. Miren bien el detalle. Ya viene el panel, o sea, usted construye el panel con los elementos de anclaje embebidos. Y en todos los casos detrás de los paneles es conveniente tener un fio textil para evitar el paso del material. paneles refabricados para la fachada de los muros de tierra reforzada. Muchas gracias.